Es tanta la fuerza política del Movimiento Regeneración Nacional que no necesita opositores. Esta oposición logró reventar el proceso electoral que se tenía que realizar para que en 300 asambleas en todo el país se eligieran a los delegados al Congreso Nacional y estos a su vez nombraran a su dirigencia nacional. Para evitar que no fuera otra que Berta Luján, operaron una buena cantidad de asambleas hasta lograr imponer a Alfonso Ramírez Cuellar como dirigente temporal. Compadrones alterados con las provocaciones violentas y hasta choques impidieron el desarrollo de las asambleas. Por esta razón tomaron el modelo de la encuesta. Cuando todo parecía que este tema sería resuelto del 16 al 22 de septiembre, un grupo de la oposición al interior de Morena se le ocurrió que faltaba incluir el asunto de la paridad de género. Así que el Instituto Nacional Electoral detuvo de manera temporal el proceso, debido a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a que la convocatoria no consideró la paridad de género. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aumentó de 71 a 100 las candidaturas para la renovación de la dirigencia del partido Morena. La consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión, recordó que conforme al principio de paridad ordenado por el Consejo General del INE, pasarán a la encuesta abierta tres mujeres y tres hombres por cada cargo. También señaló que de los 47 interesados en presidir el partido Morena, tres son mujeres y pasarán directamente a la segunda encuesta, mientras que a la Secretaría General hay 53 candidaturas, de las cuales 16 son mujeres. La consejera Dania Rabel sugirió que se publique el listado completo de las personas que cumplen con los requisitos. Este proceso es de suma relevancia, pues a través de él estaba previsto obtener a los seis militantes de cada puesto, quienes podrían contender durante la encuesta abierta del 26 de septiembre al 12 de octubre. Sin embargo, los consejeros del INE acordaron detener el proceso hasta que el tribunal avale la selección de los candidatos a cargo. Esta oposición al interior de Morena le está haciendo mucho daño. Por eso se dice que es tanta la fuerza de Morena que no necesita del PAN, PRI o PRD como fuente de sus problemas, ya que para eso tiene a los equipos que insisten en tomar por asalto el poder.